Las cosas claras para la paz. Más de 2.000 jóvenes se movilizarán este miércoles por el Día de la Novo Sina. La Alcaldía trabajará una norma que sancione su uso irresponsable. Cada mes vamos a repetir esta actividad para lograr efectivamente un cambio en la sociedad. Por ahora no están establecidas las sanciones, pero como les decía, en el transcurso del próximo mes se va a sacar la ordenanza donde se van a definir claramente. La entrega de equipamiento a los 44 centros de educación alternativa continúa hasta el 22 de mayo. La coordinación para albergar a personas en situación de calle comenzó. Además de cobijo, recibirán cena, desayuno y atención médica. El alcantarillado de la calle Pedro de la Gasca es renovado por la Alcaldía en coordinación con EPSAS. Las cosas claras para la paz.